Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí tengo una caja, estaba intentando completar una colección, ¿vale? Yo no es que sea completista en sí, pero hay juegos que sí que quiero y hay algunos que dices coño, por el precio que tiene, pues qué cojones. Entonces, bueno, esto es como una pequeña iniciativa que quiero hacer en el canal, que es como enseñando colecciones cerradas, me refiero, si tengo todos los Resident Evil, pues los enseño, si tengo todos los, yo qué sé, Final Fantasy, los enseño. Entonces, hago un unboxing del juego que me ha llegado y, aparte de decir el precio, también que cada uno ahí pueda criticar en los comentarios. Es muy caro, es muy barato, yo lo encontré por 700.000 millones de euros y está mejor comprado por 700.000 millones así en ese estado que en el tuyo, lo que queráis, sin problema. O sea, aquí me gusta mucho, mucho, pero... Y me gusta mucho que la gente se critica conmigo y no que me tengan que pasar la mano, pues porque no, no. Esto no tiene que ser una cámara de eco. De hecho, es que odiaría que sea una cámara de eco. No me gusta que me coman los huevos. Es así. Aunque a algunas veces hay gente que la invito a hacerlo, pero normalmente es porque me caen mal. Pero este no es el caso, ¿vale? A ver cómo se ve mejor con la cámara. Lo estoy dejando de hacer con esa del portátil. Lo hago con esta, aunque veo también el... Ese tiene que ser por las luces. Algo tiene que ser, yo no lo entiendo. Pero bueno, a ver si poco a poco vamos mejorando las cosas. Bien. Como sabéis muchos de vosotros, me gusta mucho la saga Gran Turismo y hacía tiempo, pues, que me hubiera gustado tener todos los Gran Turismo y creo que ya los tengo todos. Ahora vamos a ir a por ellos. De momento, pues eso. El otro día enseñé el prólogo y es que me estorba. Tío, mira, una puta caja llena de figurillas y de cosas. Me estorba todo. Es que tengo aquí un ecosistema montado horrible. En español, ¿vale? En español, como yo digo. En dos palabras. GT Concept. El Tokio Genova 2002. Este lo sacaron antes. Este lo sacaron, creo que fue. Primero sacaron Gran Turismo 3. Creo que después sacaron este. Y creo que después sacaron el prólogo y el 4. Este ha venido completo. Sin ninguna pegatina, sin polla, sin vinagre. Nada de nada. Y, bueno, hubo alguien que me comentó lo de la pegatina del otro. No lo he intentado quitar todavía. Lo intentaré con un secador de pelo y eso. Pero que si no, la imprimo y Santas Pascuas, sin problema. Su manuales. Su memory card de 8 MB. Que recuerdo. Aparte así, al hacer estos vídeos, pues cuento un poco alguna experiencia, alguna anécdota. Cuando mi hermano compró la Play 2 con el Gran Turismo 3, que venía en una caja roja, con la consola venía en una caja roja como si fuese de la de Gran Turismo 3. De hecho es que era la Gran Turismo 3. Era la misma carátula del juego en la carátula, en la caja de la consola muy chulo. Y recuerdo que no teníamos memory card entonces. Y al mes siguiente la compré yo. La compré yo, me acuerdo, en mi santo. Que bueno, para quien lo quiera saber, el 2 de octubre. Pero tampoco es que sea nada relevante. Bueno, su manual a color, diciendo el tema de los mandos, todo eso. Algunos cochecitos de los que salen por ahí. Creo que en este juego se eran 40 coches, algo así. Era poca cosa. Se ve guay, la verdad. Se ve... Bueno, es que a ver, es un manual que tampoco vas a... No te lo vas a llevar a cagar. Es que esto era poca cosa. Aunque yo digo siempre que cuando yo compraba los juegos, a la vuelta siempre lo íbamos viendo. Bueno, sacamos el disco, vemos que tal está. No está demasiado mal apañado para ser de Play 2 y de la época. Que ya sabéis que estos discos, estos DVDs, se rayan mucho. Y ahora quiero buscar los otros juegos, traerlo aquí y enseñamos todo lo que tengo de Gran Turismo. Tengo que estar gilipollas, o me pasa algo en la cabeza, o las dos cosas juntas. Hay un juego que no encuentro. Hay un juego que no encuentro. Ahora, cuando, conforme vayamos pasándolo, porque he recogido aquí un montoncillo de juegos de Gran Turismo. Los voy a ir cogiendo por orden más o menos cronológico. No estoy seguro de que sea el orden cronológico este, pero vamos a intentar lo que sea el cronológico. Pero hay un juego que no encuentro. De hecho hay dos, hay dos que no encuentro. Dos Gran Turismo que no encuentro. Tú dices, bueno, si solo hay siete Gran Turismo, ¿has perdido dos? No lo entiendo. ¿Cómo coño he podido yo perder dos juegos? No lo sé. Magia. Magia. Vamos a empezar. Gran Turismo 1, lo jugué en la época, no lo jugué original, lo jugué Piratongui, por supuesto. Lo tengo ahí con una raja. Y este no lo tengo en perfecto estado. Este lo tengo con la pestaña rota, como podéis ver, y sin instrucciones. Es un pecado. Es un pecado. Para un gran fan de Gran Turismo es un pecado. Para mí, para la colección que yo suelo tener de juegos, no es que sea pecado. O sea, que no pasa nada si no lo tienes completo. Pero para mí, que me gusta mucho Gran Turismo, sí es un pecado. Así que bueno, Gran Turismo 1. Gran Turismo 2. También en versión pata negra. Tengo los dos discos. ¡Eh! No te caigas. Algo se ha caído. Los dos discos, por supuesto. Y de los que le das y huele. Olía. Esto hacía... Creo que frotabas y olías. Y bueno, pues vienen sus instrucciones, por supuesto. Guía estratégica. Y un panfleto. El panfleto que te decía, sí, disco de parar en boxes. Entonces, frota solamente la etiqueta del disco. Te lo decía ahí. Y olía. Cantaba. Sí. Y bueno, pues eso. Este lo tengo completo. En este no me vais a matar. Vale, de acuerdo. Con este no me vais a matar. Con el 1, sí. Con el 1 me vais a matar. Ahora viene un Gran Turismo. El cual a mí me decepcionó un poquito. Me decepcionó un poquito. Le di muy pocas horas. Porque no le di un modo GT como tal. Y hablo de Gran Turismo de PSP. Me moló. Me moló que te sacaran este juego en PSP. Me moló muchísimo. Y me moló muchísimo. Pues verlo en movimiento. Porque se ve bien el juego. Tiene solo cuatro coches. Tiene más pocos circuitos. Pero es que no tiene un modo GT como tal. El interior. También ahí que sale el cochazo. También se ve muy guay. Sus instrucciones también. Bueno, sus instrucciones. Es verdad que son cutrongues. Vale. Sus instrucciones son cutrongues. Eso es así. No es como las de este. Yo de ahí me a cerrar la puerta. Estoy molestando. Que viene más. Mucho más. Más completa. El de este son cuatro papeles. Bueno. Este me decepciona un poquito. Pero sí que me gustaría darle. Con algún emulador. Algo de caña. Darle una segunda oportunidad. Este juego lo compré muy barato. Se lo compré a un compañero del trabajo. Creo que por cuatro o cinco euros. Hace unos años. Ni siquiera de época. Pero de época. Yo me acuerdo que lo jugué en la PSP de un amigo. Y te emocionaba. Pero bueno. Se nos pasó un poco el hype. Gran Turismo 3. Este está comprado de época. Ya os digo. De la caja roja. De la que compró mi hermano la consola. Compró la Play 2 con su caja roja. Y venía el juego. Nos viciamos muchísimo. Ya os digo. El primer mes nos viciamos sin memory card. Después. Vino la memory card. Telita. Madre mía. Lo que nos pudimos viciar. Entonces. Creo que en orden cronológico. Venía este. ¿Vale? Que es el que acabo de comprar. Que ya lo habéis visto. Este que lo visteis el otro día. Que de hecho viene el making of. Que me gustaría verlo el making of. Me gustaría verlo. De hecho. Es un DVD el making of. ¿No? Es un. Sí. Es un DVD. Me gustaría verlo. Aunque seguro que está subido en YouTube. Pero. Creo que la magia de ver esto. Es poniendo tu Play 2. Y metiendo el disco. Creo que. Creo que. Es así como. Mejor. Mejor deberíamos de verlo. Gran Turismo 4. Por supuesto. De hecho lo hemos jugado en el canal. Recientemente. Recientemente. Hace un año. ¿Vale? Yo es que. Pensad en que. Yo estoy como. Chapado a la antigua. Y que hay dos años. De mi vida. Por el tema de mi padre. Y tal. No he estado aquí. En las redes. Entonces para mí. Es como. A. El otro día. Cuando fue hace dos años. ¿Vale? De hecho. Bueno. Lo tengo con plastiquito. Entonces tampoco lo quiero abrir. Para enseñaros las cosas. Pero está completo. Y ahora. Os cuento. Paso de PS2 a PS3. Yo me compré la PS3. Con. El Gran Turismo 5. Prologue. Y el Assassin's Creed. El Assassin's Creed. Lo tengo allí. He estado buscando. Como loco. El puto Gran Turismo 5. Prologue. No. Lo encuentro. No lo encuentro. Yo sé que lo tuve dos veces en mi vida. Os cuento. La primera vez fue. Cuando compré la consola. Porque me vino ese juego. O sea. Dos juegos a la elección. ¿No? Entonces yo elegí Gran Turismo 5. Prologue. Y. Elegí Assassin's Creed. Que por cierto. Assassin's Creed. Me alucinó al principio. Pero a partir del tercer asesinato. Ya. Me aburrió. Bueno. Y Gran Turismo 5. Prologue. Me encantaron. Los gráficos. Me pareció muy guay. Había coches que se ven bien por dentro. Otros que no se veía por dentro. Una excepción en algunos coches. Pero bueno. Y resulta. Que el Gran Turismo 5. Prologue. No lo encuentro. Y tengo aquí en la mano. Tres. Y yo he comprado más. Más juegos. Bien. Entonces. ¿Qué pasó? Que yo ya lo tenía. Fui a comprarme un volante. El Logitech GT. Driving. Driving Force GT. Lo enseñé en el canal. Hace unos años. Bueno. No. Lo enseñé en el canal de mi hermano. Pero es que se borró. Entonces. Bueno. Vale. Ese video no existe. Una pena. Y de hecho. Ahí jugaba el Gran Turismo 6. Para probar el volante. Bueno. Eso viene después. Pues resulta. Que con el volante. Que venía con la caja de Gran Turismo 5. Prologue y tal. Porque era. Era. La marca del volante. Versión Gran Turismo. ¿No? Y venía el juego. Entonces. Pues. Yo fui a dos tiendas. Primero fui al game. ¿Qué vale el volante? Va con juego. Vale. ¿Qué vale el volante con el juego? 125. Recuerdo que eran 120 o 125. Fui a GameStop. Que estaba en el mismo centro comercial. Centro comercial. ¿Cómo se llama? El espacio mediterráneo. Y en GameStop. Lo vendían en 100. Y dices. Coño. Si vale 20 euros menos. Valía 100. ¿Vale? Dices. Coño. 20 euros menos. Entonces le preguntaba. El de GameStop. Oye. ¿Cuánto me dais? Por vender el juego. El juego que viene. No es que precintado. No te lo puedo. Vale. Le digo. Lo abro y te lo vendo. Le digo. Es que yo ya tengo uno en casa. Entonces. Te lo compro. Y te lo vendo. Recuerdo que me dijeron. 14 euros. 15 euros. Así. Y pensé. Bien. Le dije. Vale. Un momento que ahora te lo compro. Le dije. Voy a sacar el dinero. Bueno. Fui al game. Y pregunté. En caso de traer un Gran Turismo 5 Prologue. ¿Cuánto me dais? Y me dijeron. 20 euros. Y ya dije. Bueno. Una tienda me lo venden 120. La otra. En 100. La que me lo venden 100. Me compra el juego en 15. Y la que me lo compra. La que me vende el este en 120. Me lo compra en 20. Dije. Ya está. Me va a costar 80. Me compra. Me compra el volante. Delante de ello. Pues. Abrí el juego. O sea. Compré el volante. Con el juego. En GameStop. Me fui. Con la cajita y todo. Me fui. De hecho. Se venía un amigo mío. Que se llama Jorge. Jorge. Se vino conmigo. A hacer todo esto. Fuimos para Game. Y le vendí el juego. 80 euros. Me costó el volante. Nos fuimos para casa. Y lo probamos. Super guay. Entonces. Misión. Tengo que recuperar. Gran Turismo 5 Prologue. Lo he perdido. No entiendo. Como yo he podido perder un juego. Bueno. Ese lo habré vendido. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo habré vendido? Yo. Es que claro. Recuerdo. Tener el mío. Recuerdo tener el. El del volante. Recuerdo vender el del volante. Pero no sé por qué. Ese no aparece. Entonces. Bueno. Me compré la versión. En su momento. Cuando salió. Me compré la versión completa. La compré. La disfruté. La jugué muchísimo. Casi imposible de platinar. De hecho. Yo sé. Que tengo el 6. Porque mi hermano lo platinó. De hecho. Y entonces. Pues hace muy poco. Hace muy poco. Ahora ya dos años. O un año y pico. Me compré. De otra. Pero no es para la España. Es. Creo que es francés. Sí. Es francés. Pero me da igual. El juego está en español igual. Me compré. Me compré. El Academy Edition. Y resulta que el Academy Edition. Me cagué en todo. Porque no viene todo en el disco. Vienen en. Viene. O sea. Lo que es el contenido. De la Academy Edition. No viene en el disco. Entonces. Tengo. Dos versiones. Que llevan el mismo juego por dentro. Y que. El contenido es. Igual con distinta carátula. Ahí. Me cago en la leche. Pasa. Ya no lo voy a vender. Que. Que te van a dar por esto. Una puta mierda. Punto comp. Paso. Lo almaceno. Siguiente juego. Del 5. Sería el 6. No lo encuentro. No sé. ¿Qué coño pasa, tío? Tengo ahí dos balas. Con play. Con play 3. No lo puto encuentro. ¿Qué coño pasa? No encuentro prólogue. Vale. Lo habré vendido. Quizá. No lo sé. El 6. ¿Cómo puedo haber perdido el 6? ¿Cómo coño? Un calvo como yo. Puede haber perdido el Gran Turismo 6. Es inconmesurable. No se entiende. Me tengo que fustigar. Me tengo que pegar a mí mismo. Esto. No puede ser. Esto. Esto. Esto es para denunciarme. Qué asco doy. He perdido el Gran Turismo 6. Pues nada. Ahora me toca. Esta semana. Wallapop. Y tal. Si alguno lo tiene. Alguno lo vende. Y también tiene el Gran Turismo 5 Prologue. Y lo vende. Que me lo diga. Bueno. Acto seguido. Después del Gran Turismo 6. ¿Qué viene? Gran Turismo Sports. Lo tiene mi hermano en su casa. Ese está salvo. No pasa nada. Y aparte es un juego online. Recuerdo que lo compré en 10 euros. En Carrefour. En unas navidades. Que los compré junto con Horizon Zero Dawn. Y compré otros juegos y tal. Venea como 10 pavos cada uno y tal. El Sports no le tengo mucho aprecio. Y el último. Gran Turismo 7. Ya en Playstation 5. Yo os digo una cosa. Yo os lo digo. Así. Sinceramente. Sinceramente. Si me tuviera que quedar con alguno. De todos estos juegos. Vale. Que saca aquí. Si yo me tuviera que quedar. Solamente con uno. Con uno. Con uno. Sería el Gran Turismo 4. El 4. Por supuesto. Gran Turismo 4. Si me tuviera que quedar con otro. Sería el 6. El 4. El 6. Y os digo. Y el 2. Si me forzáis. El 4. Y el 2. Me quedaría con ello. Podría un día hacer una Tier List. De todos los Gran Turismo. Podríamos hacerlo. Y sería muy chachi. Ahora. Estoy como decepcionado. Conmigo mismo. Por haber perdido dos juegos. Tío. He perdido dos juegos. Es que. El tema es. Mi idea era. Era. En la cabeza sonaba. Que te cagas. Hago un boxing. Y enseño todos los juegos. Pues no he podido. Me cago en la leche. Y para eso me compro yo. Los dos prologues de Playdor. Porque quería completar toda la cole. Y no tengo toda la cole. Estoy decepcionado chicos. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Mañana en el próximo vídeo. Chao.